Juni G, Ivane, Venezuela, L.P. Siempre está en línea en WhatsApp, siempre está hablando con él Tiene una foto dándole un beso, pero Yo sé que no le quiere, pues no quiere a nadie Esa nena es mala y no busca amor Que no le quiere, pues no quiere a nadie Es buena en la cama, hay mal en el amor Que no le quiere, pues no quiere a nadie Esa nena es mala y no busca amor Que no le quiere, pues no quiere a nadie Es buena en la cama, hay mal en el amor Y yo sí tengo bases para decirte Que no te quiere, mejor la olvide Esa mujer te rompe el corazón Ella juega contigo en una habitación Solamente busca placer No le importe el romance Yo caí alguna vez también Y ella no está a tu alcance Solamente quiere el sexo matutino Pero sin desayuno Que la agarren siempre y que le dejen lo oscuro Quiere reggaeton del bueno, puro del duro Y empieza a hacer movimientos de superpu y desnudo Pero cuídalo si te enamora y te ilusiona No metas los sentimientos a esa mujer es peligrosa Pues se marcha y te daña y ella sigue bailando Yo sé que no le quiere, pues no quiere a nadie Esa nena es mala y no busca amor Que no le quiere, pues no quiere a nadie Es buena en la cama, hay mal en el amor Que no le quiere, pues no quiere a nadie Esa nena es mala y no busca amor ¿Quién no te quiere? Pues no quiere a nadie Es buena en la cama y mal en el amor Siempre está en línea en Whatsapp Siempre está hablando con él Tiene una foto dándole un beso pero Así como habla con él Habla con otros también Que le hace lo que una vez me hice yo Que ella llama cuando quiere sexo No te dejes engañar por su brillante estética Ella está llena de cirugía plástica Esa cara de niña buena es pura técnica Si la tienes en la cama ella es diabólica No te dejes engañar por su brillante estética Ella está llena de cirugía plástica Esa cara de niña buena es una técnica Si la tienes en la cama ella es diabólica Ella está llena de cirugía plástica Ella está llena de cirugía plástica Ella está llena de cirugía plástica